Hola Juego Amigos, yo soy Ale de Juegos Bretes y Coleccionables y hoy estamos en Mangas y Más. Tuve que grabar desde casa porque no puedo ir a visitar a mi familia de Juegos Bretes y Coleccionables. Los extraño mucho, les mando un beso, ya quiero volver a verlos. Pues resulta que Panini Manga ha sacado este nuevo manga de aquí, está bien boni, bien padre, Uris. Se llama Atelier of Witch Hat y está súper increíble. Al principio como que tenía mis dudas, pero comencé a leerlo y no pude parar, en serio, me lo acabé en una hora, fue impresionante. La historia trata de esta chica llamada Coco. Coco es una pequeña niña, yo le calcularé unos 12, 13 años a lo mucho, que siempre ha estado obsesionada con la magia. Es una chica que le gusta mucho la magia, los hechiceros, pero se supone que en el mundo hay personas especiales que nacen con poderes y solamente ellos pueden ser magos. Entonces ella pues está resignada a que no nació con magia, es un ser humano normal y pues nada más es fan desde afuera, ¿no? Como Deku de My Hero Academia que nace sin un queer, bueno, más o menos así. Un día, cuando era pequeña, fue a un baile y afuera del baile se encontró a un mago con un sombrero pues un poco peculiar que le dio un libro, le vendió un libro de magia supuestamente y una pluma, bueno, una varita mágica que en realidad era una pluma. Y pues ella nunca pensó algo al respecto especial, pero le dio mucho gusto recibir este regalo. Cuando ya se vuelve más grande, ella le ayuda a su mamá en una fábrica de telas y un día llega un hechicero a su tienda y le ayuda a unos clientes que tienen ellos a reparar su auto porque unos chavitos le rompen el auto a la persona esta. Entonces las chavas están muy preocupadas y el hechicero lo arregla. Pero ella se mete a espiar al hechicero de cómo es que arregla su carruaje y resulta que utiliza una pluma y empieza a dibujar unos círculos y ella empieza a entender la situación. Entonces cuando ve su libro empieza a copiar los patrones de dibujo del libro y crea varios encantamientos. Entonces ella empieza a notar que puede hacer magia también, pero empieza a calcar un patrón que resulta que era un patrón de magia prohibida y convierte a su madre en piedra. Entonces el hechicero la salva porque básicamente ella también iba a ir a tomar como aprendiz y se la lleva a donde él vive, con otras tres niñas más o menos de la edad igual que ella. Le explica que la magia sí puede ser usada por cualquiera, pero que tuvieron que mantener el secreto de que no todos podían usarla, que tenían que tener poderes especiales y cosas por el estilo porque realmente pues era algo muy peligroso para los humanos y lo habían utilizado en guerras y entonces preferían que fuera un secreto que no todos pudieran usar magia, aunque en realidad sí se puede. Este hechicero que se llama Quifrey, o Quifrey como quieran decirle, está bastante interesante el personaje, muy bonito y pues nada, así empieza todo, se empieza a complicar después, pero no quiero spoilerles porque en verdad está muy bueno. No, me recordó un poco, o sea, entre Harry Potter, Fairy Tail, puntos a favor de este manga. El arte es precioso, el arte es maravilloso. Los escenarios están muy bien dibujados, la historia está entretenida, los personajes están muy bien diseñados, la psicología de los personajes está muy bien diseñada, el carácter de la niña es padrísimo porque no es como muy insoportable, ni tampoco es como toda miedosa, ni toda así, yo puedo todo, es como una chanita normal, optimista pero normal y él es un encanto, Quifrey, es increíble. Hay un gusano cometinta que es una cosa encantadora, que es como la mascota, va a ser la mascota de Coco. Lo pueden conseguir en Panini, en las tiendas de Panini, aquí está Atelier of Witch Hearts, con seis volúmenes, va a estar cortita la historia, pero promete ser muy buena, entonces yo voy a empezar a coleccionar estos mangas porque de verdad están muy bonitos. Y esto fue todo, juego amigos, yo soy Ale de Juegos, Pepes y Coleximables, esto fue Mangas y Más, nos vemos a la próxima. Bye.